En la calle Bahía de Caraques de la Cooperativa Los Unificados, hay problemas de movilidad. El acceso se dañó por el colapso de una alcantarilla que no soporta el volumen de agua. Vinieron a hacer este asfalto y cambiaron esa tubería grande. Y lo pusieron una tubería, creo que es de 20 mínimo. Y en este sector, pues, el agua camina hartísimo porque coge el agua desde arriba, desde el Jaime Roldós, la Miraflores y de todito el sector. El municipio intentó solucionar el problema, pero no completó los trabajos. Falta ubicar la carpeta asfáltica. Aquí pusieron unos bloques, hace un mes por ahí a ser que vinieron a sacar esos bloques y pusieron asfalto, pero mire cómo está. Entonces el motivo es que, porque el agua sale, el tubo ese no abastece. Que el alcalde arregle en las calles porque, sinceramente, siempre ha pasado dañado eso ahí. Cerca del sitio en la calle Junín ocurre lo mismo. Pero los daños son mayores y los moradores denuncian accidentes entre conductores y peatones. Un peligro porque cuando llueve, se llena y las personas que no conocen, pues, provocó un accidente. A pesar de los pozos de abajo, también rebotan en el aguacero. Hace un hueco. Los habitantes de estas dos intersecciones solicitan el arreglo de esta vía, porque al ser un lugar de alto tráfico vehicular, los riesgos son permanentes. ¡Gracias! ¡Gracias!